Bueno, pocas semanas de celebrar las fiestas patrias, muchos chilenos ya tienen listos los pasajes para pasar esos días fuera del país. Buenos Aires, Mendoza y Punta Cana son algunos de los destinos con mayor demanda. Queremos conversar sobre este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile José Miguel Pinto, Product Manager de ViajesCuponatic.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Diana por la invitación. ¿Coincides tú con que esos son los principales destinos fuera del país, hay que decirlo, de los chilenos, Argentina por cierto, pero también el Caribe? Sí, efectivamente, para lo que es fiestas patrias, los destinos regionales, hablemos Brasil, Argentina, Perú, tuvieron muy buena respuesta por parte del mercado. Y destinos más de larga distancia, el Caribe siempre sigue siendo muy fuerte. Para gente, en el fondo, y familias que se toman la semana completa y ya abarcan desde el fin de semana anterior hasta el fin de semana siguiente. Así que, sí, la verdad que son destinos que tuvieron muy buena salida. Y ya se podría hablar de una cierta tendencia que septiembre, particularmente esta semana de las fiestas patrias, se incorporó como una semana más de vacaciones, pensando en que siempre está la temporada alta, en vacaciones de invierno por los niños, obviamente el verano. No sé si en los últimos años hemos visto qué es lo que sucede particularmente con esta semana de septiembre. Sí, de hecho, fiestas patrias es la segunda época del año en donde más la gente sale, ya, o se mueve o viaja, por así decirlo, ya, fuera de Chile o dentro de Chile. Después del verano, que claramente es la temporada alta más fuerte. Más que vacaciones de invierno, pensando que no todos tienen la posibilidad de tomarse esos días a pesar de que los niños están de vacaciones. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy día, fiestas patrias yo creo que pasó a lo que es vacaciones de invierno. Ya, perfecto. La gente se mueve mucho, hay un fuerte ruido, o sea, una tendencia en el mercado por viajar, por salir, por desplazarse en el fondo, ¿cierto?, fuera de tu ciudad, en fiestas patrias y durante los últimos años ha caído muy bien en el feriado. Entonces, la gente, claro, junta día, o sea, hace una semana o... Exacto. José Miguel, ¿es una buena época para viajar desde el punto de vista económico? O sea, ¿hay buenas ofertas o es una temporada alta? Mira, es temporada alta efectivamente, pero sí, nosotros contamos ya con los últimos cupos. Venimos hace meses ya con la venta de fiestas patrias, estamos rematando lo último que va quedando durante estos días, esta semana. Los precios, bueno, destinos nacionales creció mucho versus el año pasado, básicamente por el tema de la alza al dólar. Sí. El alza al dólar obviamente hizo de que los programas, los paquetes turísticos fuera de Chile subieran. Estamos hablando de que el dólar hoy día está 80, 90 pesos más caros que el mismo periodo del año pasado. Entonces, obviamente... ¿Y eso cuánto puede encarecer en promedio un paquete? Mira, por lo menos un programa, por ejemplo, no sé, al Caribe, de una semana, con todo incluido. Si para septiembre del año pasado costaba unos 1.500 dólares por persona, es equivalente al dólar del año pasado unos 800, 850 mil pesos. Hoy día eso mismo puede estar en 950, rozando en millón. Claro, cerca de 150 o 100 mil pesos es lo que aumenta con este aumento del dólar. Se disparó bastante. Entonces, obviamente que eso en su momento frenó un poco la demanda a destinos fuera de Chile. Ahora, siempre nosotros hemos escuchado que a los chilenos les gusta dar todo lo que tú decías, viajar dentro de la región, Argentina, Brasil, sin duda son ahí los que captan la mayor cantidad de chilenos del Caribe. Pero, ¿hay algún destino tal vez un poco distinto, un poco más exótico que se haya incorporado? Pensando tal vez no exclusivamente en esta semana de vacaciones, en tu experiencia a cargo de este rubro. Sí, mira, hay bastante nuevos destinos emergentes que se están comercializando en el mercado. La gente cada vez está queriendo conocer nuevos lugares y no ir a lo típico donde va la masa, ¿cierto? Ya. Ponte tú, Centroamérica está despegando bien fuerte. Costa Rica. Sí, Costa Rica, Panamá ha crecido muy fuerte, un polo turístico muy fuerte. Hoy día hay una muy buena conexión aérea entre Santiago y lo que es Panamá, ¿cierto? Y conexiones, entonces es muy fácil, o cada vez es más fácil llegar a lo que es Costa Rica, Guatemala. Bueno, también ahí ya parte de Bélice, ¿cierto? Y ahí ya subiendo hacia lo que es México, Península de Yucatán. Eso ha crecido muy fuerte. Y bueno, destinos también nacionales, hay destinos nacionales bastante nuevos y que se están potenciando. Ahora, aprovechando que estás tocando ese tema, durante mucho tiempo se decía que, por ejemplo, ir al sur de Chile era más caro que salir fuera de nuestro país, por el costo de los hoteles, de llegar a ciertos lugares. ¿Qué está pasando ahora? Eso está cambiando bastante. La verdad que hoy día la gente está cada vez viajando más dentro de Chile. O sea, el turismo interno ha crecido mucho. Basado principalmente porque la infraestructura hotelera ha mejorado mucho. Ya hoy día Chile cuenta una infraestructura hotelera muy buena para todos los precios, todos los bolsillos. Desde hoteles de lujo hasta cabañas o loches también, con presupuesto mediano. Y yo te diría la gente, en el fondo, que trabaja en el rubro, restaurantes, hoteles, etcétera, cada vez están más preparados para recibir al turista. O sea, hoy día le ofrecen un servicio de mayor calidad, un mejor trato, ¿me entienden? Entonces, eso obviamente hace que, entre comillas, fidelices tú al chileno, al pasajero nacional. Y cuando tenga que pensar en dónde viajar, se decida por viajar en su país y las lucas no salen por fuera. ¿Hay ciertos destinos dentro de nuestro país que estén de moda o que estén captando más atención? Obviamente me imagino que dejando un poco el lado litoral central, que es lo más habitual, lo más cercano. Sí, mira, las tendencias siempre son... Bueno, en el norte de San Pedro de Atacama siempre sigue muy fuerte, se vende, la verdad, que durante todo el año. Después, acá, como tú dices, en la zona central han abierto muchos hoteles boutique, en lo que es la región del Paraíso, y eso ha crecido bastante. Después, en el sur, lo que es la zona del lago y volcanes, ya que estamos hablando de Pugón, Puerto Vara. Ahora, después ya nos saltamos a la Patagonia, ya, lo que es Torres del Paine, región de Magallanes, y Isla de Pascua. Isla de Pascua hoy día ha crecido fuertísimo en lo que es turismo nacional. ¿Es más barato ir a Isla de Pascua ahora de lo que era hace un par de años atrás? Efectivamente. Y harto más barato. Harto más barato. ¿Y está más barato por el costo de los pasajes o en Isla de Pascua tú tienes más alternativas ahora con respecto a los hoteles, dónde quedarte, a lo que sucedía hace algunos años, que era bien caro, ¿cierto? Sí, sí. ¿Se llama la atención por eso Isla de Pascua? Sí, mira, las dos cosas han pasado. Efectivamente, bueno, la línea aérea, la única línea aérea en el fondo que vuela a la isla, que es Lan, ha bajado bastante sus tarifas durante los últimos años, haciendo más exequible el destino a turistas nacionales. Y por otro lado también hay una mayor oferta hotelera en la isla. O sea, efectivamente tenemos hoteles de lujo que siguen siendo altos en cuanto a precio, pero también hoy día hay mucho hotel intermedio. O sea, un hotel tres estrellas, si tuviéramos que ponerle estrella en el fondo, o categoría turista, qué sé yo, que andan muy bien. Hostales también atendidas por sus propios dueños en la isla, que te dan un muy buen servicio personalizado, y hacen que el fondo de tu experiencia sea muy entretenida, muy rica, y la verdad que todo eso ha hecho que el precio final baje y cada vez más chilenos viajen a la isla. José Miguel, ya podríamos nosotros entregar ciertas definiciones de cómo es el turista chileno, o más bien qué buscan los chilenos al momento de tomarse vacaciones, pensando en que, por ejemplo, uno siempre hace la distinción entre el turista europeo, el norteamericano, el estadounidense, los asiáticos, que les gustan ciertos destinos, buscan ciertas cosas. No sé si el chileno ya, obviamente me imagino que hay un determinante que tiene que ver con la edad, si se va o no en familia, en pareja, o soltero, universitario, etc. Pero, ¿hay ciertas cosas que se comparten, ciertas temáticas comunes, por ejemplo, de intereses por parte de los chilenos al momento de tomar vacaciones? Sí, sí, la verdad que, mira, hoy día nosotros, por lo menos en comunaric.com, hemos visto, tenemos diferentes segmentos de clientes en el fondo, etarios. Ya tenemos un cliente muy joven que viaja con nosotros, estoy hablando de 20, 25 años, que viaja generalmente con amigos, ¿cierto? Y también en pareja, y después tenemos también un segmento muy fuerte entre los 30 a 45, ha crecido 35 a 45, que ya viajan en pareja, familia, con niños. ¿Y qué diferencias hay ahí, por ejemplo, entre los más jóvenes? Me imagino los destinos, los costos, por cierto. Sí, claro, los destinos, sí, también la anticipación de compra. La anticipación de compra, la verdad que entre uno y otro es bastante diferente. O sea, la gente, no sé, quizás de 30 hacia arriba, se planifica con mayor anticipación en general. Ya, el más joven, por así decirlo, es más aventurero, más mochilero, quizás busca, no algo tan estructurado para viajar, se va más a la aventura. Y se adapta mucho mejor si hay algún tipo de cosas que no funcionen. Entonces, el otro, en el fondo, es un turista más cómodo, busca, está exigiendo cada vez más, ¿ya?, al hotel, a la linearia, al crucero, etcétera, y también está dispuesto, obviamente, a pagar más. Y él está comprando cada vez con más anticipación. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, lo que es Fiestas Patrias, nosotros empezamos a ofrecerlo, a comercializarlo a través de la página en mayo. Ya. Ya, en mayo ya estábamos con clientes que estaban preguntando por Fiestas Patrias. Entonces, ese es como un chileno ordenadito, por así decirlo. Que tiene que pedir también la empresa las vacaciones, que se planifica. Exactamente, perfectamente. Pero también tenemos todavía ese volumen importante de chilenos que dejan para última hora todo, ¿cierto?, y que todavía están ahora llamándonos, escribiendonos, oye, ¿qué les queda?, no sé qué, mientras están en Fiestas Patrias. Entonces, se producen los dos fenómenos. Ahora, pensando que tú trabajas en un rubro tal vez poco habitual de lo que uno usualmente conocía de lo que eran las agencias de viaje, y muchas veces hay estas ofertas relámpagos, ofertas de último minuto, donde supuestamente sería más barato, pero siempre yo creo que ya está como bien interiorizado que mientras más tiempo uno tome para planificar un viaje, tiene más opciones de encontrar cosas a menor costo. ¿Qué pasa con esa sensación de mucha gente que los precios de repente se inflan en estas promociones para decir que hay un descuento importante y que no es tal y al final no es mucha la diferencia? Lo que pasa es que, mira, nosotros en lo que es viaje, turismo, o travel como tal, nosotros nos ofrecemos un porcentaje de descuento en las ofertas empaquetadas, en los programas de viaje. Nosotros lo que ofrecemos es un buen precio final y un buen producto a nuestros clientes. Hay un programa que publicó a Buenos Aires, a Lima, al Caribe, no está con un 30, un 20, un 10% de descuento. Es un precio final en peso, por persona, y eso es lo que lo hace atractivo, porque en el fondo ese precio, nosotros atrás tenemos una muy buena negociación con nuestros proveedores, que son los mayores. O sea, si uno hiciera esto, por ejemplo, comprar el vuelo por un lado, ver el hotel por el otro, finalmente el ahorro yo me lo hago en comprar este paquete completo versus hacerlo de manera independiente. Exacto, porque en el fondo esto que está empaquetado en un programa está negociado por volumen. Claro. Entonces, no es de forma unitaria, como si tú lo haces directo, compras en la página de línea aérea, en el hotel. Hay veces que obviamente te puede convenir ciertos destinos, en ciertas fechas, tomar el hotel directo, que se yo, pero la gracia de los programas, una es la comodidad para nuestros clientes, que en el fondo ven la oferta, les gusta, la compran y se olvidan de todo. Perfecto. Nosotros atrás nos encargamos de gestionar todo su viaje. José Miguel, para finalizar, pensando que muchas de las transacciones que se hacen en el caso, por ejemplo, de estos viajes a través de Cuponáticos o de otras empresas, mucho se está haciendo por Internet. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Los chilenos se están atreviendo? ¿Tienen la confianza de que se les responde, de que no hay ningún tipo de fraude, de que no se trata de alguna publicidad engañosa, por ejemplo? No, totalmente. Nosotros damos la seguridad completa y total a nuestros clientes para que puedan realizar el pago a través del sitio, a través del sistema web, en el fondo. Hoy día también yo creo que el chileno, si bien se han conocido casos de clonaciones de tarjetas y cosas por el estilo, la verdad que yo te diría que hoy día el mercado ha evolucionado mucho. O sea, yo creo que cada vez la gente tiene menos miedo a poner su tarjeta en Internet para comprar cualquier tipo de producto o servicio. O sea, en Chile hay un buen sistema. ¿Tú crees que es seguro comprar a través de Internet? Sí, es seguro. Hoy día sí. Hoy día sí. Yo creo que sí. Perfecto. Bueno, José Miguel, te queremos agradecer muchísimo la posibilidad de conversar y entusiasmar a las personas que van a tener la posibilidad de viajar para esta fiesta patria. Hoy día tenemos lo último, así que los invitamos ahí a que entren al sitio cuponatic.com y puedan visitar las diferentes ofertas que tenemos, no solamente de viajes, pero para que puedan agarrar los últimos cupos que van que ando. Ok. Bueno, gracias. Gracias a ti. Vamos al corte y ya volvemos. Gracias.